La policía inglesa ha abierto una investigación por si Cristiano Ronaldo cometió una agresión después de la difusión de un vídeo que se ha viralizado en las redes en el que se observa al jugador portugués arrojar el móvil de un aficionado de Everton. Se dio en un momento en el que el Manchester de Ronaldo había sido derrotado por 1-0 y el portugués se dirigía a los vestuarios. El jugador ha pedido perdón al aficionado por su comportamiento a través de Instagram. La madre del chico afectado de 14 años que padece autismo y dispraxia ha señalado a los medios que su hijo tenía la mano magullada y que el incidente le había dejado en estado de shock. Tanto el Manchester como la Asociación Inglesa de Fútbol también han abierto una investigación.